Atrévete 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 a abrirme las puertas de tu alma y tu cuerpo Atrévete a probar de lo prohibido Atrévete a aceptar lo que no ha sido Atrévete a ver el deseo que quema tus manos, tu vientre, tu pecho Atrévete Que hacer tú la dueña de mi corazón Atrévete a quererme como te amo yo Atrévete a entregarme tus secretos Tus caprichos, tu silencio Porque no habrá quien te ame tanto como yo Que toque el cielo en cada beso En cada pensamiento, en cada roce de tu aliento Atrévete a morir en mi locura Atrévete a sentir tanta ternura Atrévete a ser mi pecado, mi luna, mi sol Mi obsesión, mi pasado Atrévete a darme las alas de tu dulce amor Atrévete a quererme como te amo yo Atrévete a entregarme tus secretos Tus caprichos, tu silencio Porque no habrá quien te ame tanto como yo Que toque el cielo en cada beso En cada pensamiento En cada roce de tu aliento Atrévete a quererme como te amo yo Atrévete a quererme como te amo yo Atrévete a embriagarte en el deseo De morir bajo mi cuerpo Porque no habrá quien te ame tanto como yo Que sea tan tuyo como yo Hacer mi luna y mi sol Atrévete a darme tu corazón Atrévete a resbalar por mi cuerpo Atrévete a desatar el deseo que quema mi piel Hacer mi luna y mi sol Atrévete a darme tu corazón Atrévete a resbalar por mi cuerpo Atrévete a desatar el deseo que quema mi piel Tigre, venga, venga, venga Con el sombo Atrévete a desatar el deseo que quema mi piel Atrévete a desatar el deseo que quema mi piel